Y aquí estamos ya en Ibiza, como dije en el episodio anterior. Sin embargo, voy a volver atrás y os enseño por dónde es. Aunque... sí, señalé el camino la otra vez. Otro preplaya. Bueno, entramos en la cueva Balea. Sí, efectivamente, ¿no? Ahí es donde está la escalera. Pues hay que ir por abajo. Yo cogí por la derecha, por aquí. Y bueno, después de hacer un nuevo subnormal por la cueva, pues... Menos mal, encontré el camino. Vale, no tengo nada más que explorar. Joder, qué coñazo de Pokémon. Y vuelvo para Ibiza. Recordemos que hay que buscar al profesor Pino y compartir el informe con el profesor Hilario. Uy, profesor Hilario, no. Profesor Félix. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí en Ibiza y dónde está el tipo este. ¡Anda, Nadal! Últimamente me siento bastante desmotivado respecto a mis Pokémon. Soy campeón de tenis Pokémon. Pero he tenido una mala gacha estos últimos años. Un buen combate contra un gran entrenador me ayudarían. Por de gracia. No te lo tomes a mal. Tienes pinta... ¡Oh, oh! Si vuelves cuando tengas al menos cuatro medallas... Ah, venga. Pues volveré. Vamos a preguntarle qué es el Tenipoken. Ja, vaya tontería. Cuenta con mi espada, claro. Una cueva. Sí, hay dos cuevas, creo. No sé, Paz. No sé qué es el... No sé qué Pokémon es el... No, Paz, ese. Ja, no sé, no sé. Estas misiones al final nunca las han. Cerca de aquí vive un arqueólogo. Anda, vale. Ah, no, el de antes, entonces. No, pero yo estoy buscando al profesor. Vino, tío. Antiguamente, cerca de aquí había una zona safari llamada colombretes. Eso es, colombretes. No era algo de eso. No era algo de que hacía el profesor. Ah, míralo, aquí estás, ¿eh? ¿Te envío a Félix para recoger mi informe? Te lo daría de inmediato, pero me han notificado que el equipo gaviota deambula por la isla. Joder, no me jodas, tío. Ya han hecho suficiente decote en I más D. Quiero que mi investigación, al menos... Salga adelante. Muy bien. Estaban entrando en la discoteca, pacha. Bueno, supongo que esta discoteca estará por aquí cerca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Eso qué es? ¿Practicando el balcón, tío? ¿10,05 euros? Ya puede ser la mejor que he probado en mi vida. Bueno, lo que pasa... En Ibiza, se queda en Ibiza. No se aproveches esta oportunidad. Los cameritos. Bueno, bueno. Pues no. No voy a quedar como el paguelón de Ibiza y voy a enterar, claro. ¡Uh! Vale. Este es del equipo gaviota. Ahí está. ¿Tienes la mercancía? Sí. Ha costado, pero... ¡Cinco kilos, tío! ¿De comida para peces? ¿Cómo? Vale. Se descubrió que emitía más radiación que una central nuclear. Ha sido... Ha sido difícil hacerse con ella. Vale. ¿Cinco kilos para qué? Ah, venga. Sí, apelo en combate, claro. No tiene futuro. No tiene futuro. Vaya mierda tío, es que para que, para que tienes un nivel 35 si luego te va a petar un nivel 33, los Jitos estos son una bazofia tío, son imparaplas 2.0, joder con algarribera Bueno, un solo Pokémon, interesante. ¡Maldita sea! Esto no está pagado con ningún sobre Tengo que ir a la Planevisa para entregarle la mercancía, venga, a ver que se cuece allí El jefe dijo que fuéramos cagando leches a la playa de Ibiza Pues allí voy yo también Vale, parece que no hay nada ¿Ahora? No ¡Ah, míralo, Hilario! El momento es ahora, señor Bajoy No volverá, Kyogre no volverá a estar tan cerca de la pelínsula hasta dentro de siete años Confiemos entonces en que esa sustancia que han comprado mis subordinados tenga efecto Necesitamos capturar este Pokémon legendario para asegurar nuestro dominio en Iberia Bueno, estamos aquí todos reunidos Lo que estamos a punto de hacer no es cosa menor O dicho de otro modo, es cosa mayor Nadie puede saber que estamos aquí Esto no es como la lluvia que cae del cielo, sin que se sepa muy bien por qué ¿Pero a qué dices, tío? ¿Qué dices? Bueno, combate épico contra... El jefe gaviota de Bajoy Bueno, me pilla con el equipo un poco tieso No falles Uh, la que mierda Uh, menos mal Uh... Pues no, no No he pasado ni del primero, tío Vaya mala suerte Voy a sacar... Caballos, evidentemente Y feminista La caballos lo dejé fuera desde que me enfrenté al Cid Allí en... En Valencia Ahora vamos a empezar ¡Pum! Ahí la llevas Uh... ¡Locura! Para nada Porque... Te la voy a dar otra vez Ahí está ¡Bueno, se achanta! Bueno, cambiaré yo también Y te voy a usar una de tipo A Paralizado, no, tío Uh, se me ha adelantado Y paralizado ahora, tío Qué putada, ¿no? Con lo bien que iba Y me está dejando a Meduso Y me está dejando a Meduso tieso, macho No está ahora todo Qué paso de... De gastarlo En este combate Voy a cambiar a Caballos No recuerdo No recuerdo Y paralizado otra vez, tío ¡Buya nociva! ¡Me cago en la! Venga ya, hombre Muchos durados Joder Vaya... Vaya hostia No afecta confusión Me cago en... Jeje Qué buena Paco Pico Qué buena Paco Pico Por eso me encantas Con un Gyarados Como último Pokémon Jojojo Me está saliendo un cojonudo Anda, hombre Colmillo y hielo Nos ha jodido Nos ha jodido Pues nada, turno para feminista Ufff La que le ha dado Pero déjame atacar, macho Espérate que se complica otro medio No, no, no No, no, no Nada, no ¡Está un golpe! Joder Joder Qué buena, tío Para algo sirvió feminista O sea, acabo de vencer a M.Dajoy. Lamento informante de que llegas tarde. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vas a hablar tú de prosperidad. No se jodió. Uh, ha venido Kyogre. Tiene Master Ball. Qué cabrón. Y se hizo con Kyogre, tío. Así de fácil. Tiene Master Ball. Qué cabrón. Y se hizo con Kyogre, tío. Así de fácil. Qué cabrón, tío. Con este Pokémon en nuestras manos, nada nos moverá nunca de nuestros sillones. No esperaba menos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Barcelona y usarlo frente a las ambiciones del Equipo Imparable. Ojo. Se van a enfrentar al Equipo Imparable. Espero que no tengan Pikachus. Bueno, aquí me están dando cosas. No sé quién. Oh, Pino. Parece que el Equipo Gaviota se ha ido de la isla. Ahora podré entregarte... Ah, venga. Ya era hora. El informe. Sí. Voy a llevárselo a Félix. Uf, y habrá que atravesar otra vez. Ah, mira. Qué buena. Del tirón ahí. Sí. Tienes el informe. Buen trabajo. Interesante. ¿De qué se trata, profesor? El profesor Pino estuvo estudiando los ciclos de fertilidad de la reserva de colombretos. Se detectó la presencia de un Pokémon de tipo fuego cuando había niveles de fertilidad máxima. Interesante. Tengo una hipótesis. He de viajar al norte inmediatamente. El gimnasio siguiente en Barcelona. Ok. Aunque podéis pasar por Zaragoza. ¡Ay! ¡Qué bueno! El amor de vuelo. Vale. Le voy a enseñar el vuelo a Paco Pico, evidentemente. Y aquí lo voy a dejar. Y... Y ya en el próximo episodio iré a... A Zaragoza. Vuelo. Sí. Paco Pico. Y... Vamos a quitarle... Psico Onda. Que falla bastante. Aunque ponga precisión de 80. ¡Ay, carajos! Y con... Perfecto. Bueno, voy a curar a mis Pokémon antes. Y... ¡Hasta el próximo episodio! Uy, aquí no es. O allá. Ahora sí. Número... Fútbol. Y... Tienes... Gracias por ver el video.